El niño está jugando con las pequeñas Frizzon T9 que tiene aquí en la mesa, pero es momento de saludar a Juan Luis Montero, el abogado de este programa. ¿Qué digo Juan Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Paco. Y esta camionetita color roja me la podrías guardar y enviar. Yo creo que se va a ver de adorno muy bien, mi querido amigo. Es toda tuya. Gracias. Queda grabado, queda el testigo. Y creo Paco, regresamos, tristemente regresamos al tema de la prisión preventiva oficiosa. Y digo tristemente, imagínate en un país donde quedó la bolita, si en la Suprema Corte de Justicia, si en un sistema penal acusatorio, si en el Poder Judicial, si en una convención firmada por nuestro país, si en el derecho internacional, hoy en la solidaridad de todos los gobernadores y un jefe de Estado, o un jefe de gobierno. Es de relevancia, es importante subrayar al auditorio que, bueno, por primera vez tenemos a todos los estados reunidos en un amicus curi, que es una forma de dar una opinión a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, en virtud de hacer una solicitud o de observar un punto de vista jurídico. Es llamar la atención hacia un punto que se debería considerar para tener una resolución ad hoc. Y esto es lo que hacen todos los jefes de Estado, los gobernadores. Y te digo, es relevante porque se unen todos, sin distinción alguna, pero también es preocupante y relevante. No sé si dependa de ellos, de sus asesores, de cómo lo organizaron. Pero aquí, insisto, mi querido Paco, vamos a dejar a un lado ahorita la cuestión internacional, si es inconvencional o no, si lo estamos haciendo por presiones de una solicitud, de una situación internacional. Es necesario porque está el principio de presunción de inocencia, está el sistema penal acusatorio, que es garantista. No tenemos que atender a lo internacional, debemos de ser congruentes. Está la prisión preventiva justificada, están las 14 fracciones que determinan medidas cautelares, está aquello que forma parte del derecho penal. Yo creo que los estudios deben de ir un poco más profundos y empezar a ver que la prisión preventiva oficiosa juega en nuestra contra de la sociedad. Estamos en un país donde se cometen muchas injusticias. Rosario Robles, por una prisión justificada, estuvo presa, sin necesidad de estarlo, porque no contaba con los requisitos para que esto se diera. Entonces, creo que de repente nos confunden a la sociedad, al auditorio, al no ser peritos en la materia, y lo único que viene aquí es un desorden. La prisión preventiva oficiosa debería de salir, y eso no quiere decir que salen todos los delincuentes, eso quiere decir que efectivamente se tendrán que organizar para revalorar la situación de los que ya están en la cárcel, pero que queda la prisión preventiva justificada y atender a que debe de hacer su trabajo el Ministerio Público. Lo que lamento muchísimo es esto, es esta incertidumbre y esta bolita que se pasan todos, y nadie, ni la Suprema Corte de Justicia, ni un poder, ni otro, ni las propias cuestiones internacionales pueden tomar la rienda en las manos para tomar una decisión y hacer las cosas como las tienen que hacer. Otra vez, vivir en la incertidumbre en este México que la verdad de repente ya causa hilaridad, mi querido Paco. Oye, Miquel, Juan Luis, yo me pregunto si muchos de ellos no fueron legisladores cuando se votó un sistema garantista precisamente en materia penal, y si no sabían que esta era la consecuencia. O sea, de verdad no lo entiendo, porque ahora resulta ser como que nadie lo conoce, ¿no? No, nadie lo conoce y ahora resulta que es la esencia y la naturaleza del sistema, Paco. Muy bien, pues, querido Juan Luis, te mando un fuerte abrazo. Igual, me guardas mi camioneta, Paco. Ya está toda tuya, está en la línea de ensamblaje.